Eh, oye, ¿qué pasó compa? A ver, a ver, a ver, ah, que que vas a analizar Pablo Lai, ya se me había olvidado. Vamos a ver únicamente cuando recibe la sentencia. Híjole, estaba súper sacado de donde estaba. Estaba, fíjense que hay un ligero temblor que no había visto porque no había tenido tan buena definición, hay un ligero temblor en en los hombros cuando recibe la sentencia, pero no hay expresión de sorpresa, por lo tanto, parece ser que ya se esperaba esta resolución, este juego de manos que vimos en el primer día de juicio, que es el nerviosismo, tenemos en pantalla el momento de, del golpe, el golpe que dura menos de 10 segundos esta historia y que puede costarle 10 años de prisión a Pablo Lai, 10 segundos que pueden costarte 10 años de cárcel y, y vemos además a San Pablo Lai primero defendiéndose en un, eh, aquí está, eh, cuando da su primera declaración, pero, pero cuando vemos este tema, yo creo que nos obliga a reflexionar y el hijo corporal decir que no está sorprendido por la sentencia, que está con mucho sentimiento, con mucho dolor, con mucha impotencia y que la relación con la esposa en este momento refleja una gran unión y sí lucen como una pareja real. Claro, ahora, es que decían, digo, decían porque no me consta tampoco, que la esposa había, andaba con un exfutbolista del Cruz Azul que ahora es comentarista, allá, ¿cómo se llama? Marc, ¿qué? Marc Rosas, e incluso ella en su podcast menciona como exesposo, entonces no sabemos si terminaron ni regresaron, que también podría ser el caso, pero legalmente siguen siendo esposos. Claro, entonces, eh, híjoles, me, me pareció súper triste, eh, la despedida, la esposa, la mamá, qué bueno que no estaban los, los niños, pero finalmente a una acción tiene que haber una reacción, ¿estamos de acuerdo? Fue, fue procesado por homicidio culposo, no doloso, así que se tomó en cuenta que no hubo intención. Sí, no, obviamente Lail no quería matar a esta persona, o sea, lo que quería es nomás, pero salud, esos exabruptos de machismo no se valen. Y cuestan muy caro. Y de abuso, y de abuso, porque además Pablo Lail entiendo que es karateka, él sí. Muy joven. Muy joven, fuerte, y el señor era una persona de la tercera edad. O sea, de sesenta y tres años. Seis, tres, seis, tres. Entonces, sí fue, ahora, ¿es la esposa ella? Ahí está la esposa, vemos cómo se besan en la frente, hay otros momentos donde incluso ella le agarra el cuello, él agarra la cintura cuando lo abraza. Entonces, el hijo corporal corresponde más a una pareja que a otro tipo de relación. Se notaba una gran cercanía, se notaba esta complicidad que hay entre las parejas, se notaba esta química. Es muy triste lo que vimos, yo creo que siendo tantito empáticos, tantito compasivos, no se le desea absolutamente a nadie ver cómo se te puede arruinar al menos gran pedazo de la vida, yo espero que no toda su vida. Espero que no. Yo creo que por, digo, estoy hablando sin saber, no sé, ni abogado, ni de México, ni mucho menos de allá. Es que son otras leyes, también es importante, es otro sistema. Pero yo creo que por lo menos se van a entrar seis años en la cárcel, ¿no? Si le toman en cuenta a los tres. Y creo que no lo van a tomar en cuenta, ¿eh? Creo que no lo van a tomar en cuenta. Yo también he sabido. En el veintiséis de este mes se va a decir. Ahora, el numerólogo, que además es buenísimo, Alejandro Fernando dice que esto le va a ayudar para resurgir y que para no sé qué, pero es un resurgimiento demasiado doloroso. Yo creo que entiendo que hay que encontrar lo bueno y lo malo, pero esto ya es romantizar demasiado la prisión, no dudo que se reencuentre, pero, híjoles, no, yo, 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 realmente me parece una tragedia, tanto para el señor cubano como para Pablo Lai. Este, un momento de ira, arruinó la vida, mató a una persona, destruyó a la familia del señor de Cuba y destruyó a su propia familia. Y la carrera también. Y destruyó su vida y su carrera. O sea, imagínate, los hijos se quedan sin un papá. Un papá en la cárcel, no, pues no, 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 qué complicado, qué dolor, qué tristeza. Y, y de verdad yo creo que la cárcel no se desea a nadie. A nadie. Bueno, pero qué bueno que hay cárceles. Qué bueno que hay, qué, qué, qué bueno que es un sistema de justicia. Qué bueno que hay cárceles porque hay personas que no pueden estar en libertad conviviendo con las demás personas. Y hospitales psiquiátricos. Psiquiátricos. Y hospitales psiquiátricos también, que este, qué, qué bueno que existen y que, qué, qué, qué se dice acá. Y cuartos acolchonados. Y cuartos acolchonados y demás para que no se lastimen ellos, ¿no? Imagínate. ¿No? O sea, porque tienen sus patadas y todo. Y para eso le estamos riendo, ¿eh? Porque le damos mucha cereal al tema, pero. Bueno, pues si no coordinas. Oye, Lucero Gómez, lo de Pablo Lai, que nos quede de lección nuestra vida, son decisiones. La verdad, yo siento feo una persona y por cinco segundos destruyó su vida. Mejor respirar. Tiene usted toda la razón del mundo, Lucero Gómez. Angie, otra especialista de Estados Unidos, dijo que la esposa estaba viendo hacia la entrada porque quería irse y que esa foto se nota frialdad. ¿Qué opinas tú? No, pues yo no noto frialdad, al contrario, me parece que hay un gran compañerismo. No hay nada de frialdad ahí, nada, nada, nada. El beso, el abrazo, la tensión en el cuerpo, tocando la cintura, el cuello, el dolor. Pues no. Angie, Pablo ya se lo esperaba. Es muy difícil salir de esa situación. El video es muy claro, pero dicen compañeros del señor cubano que ese tipo era muy bravucón. No lo dudamos, pero desafortunadamente aquí no se está litigando sobre si era bravucón o no, sino sobre la muerte y las causas de su muerte y si fue homicidio o no fue homicidio. O sea, sí fue homicidio, pero obviamente él no quería matar, ¿no? Y fue culposo, no doloso.